Este lunes dio inicio la segunda semana de vacunación voluntaria a personas de 30 años en adelante, en distintos puntos del país. El nuevo lote de vacunas AstraZeneca, que fue casi de medio millón, que recibimos ayer en la madrugada del Reino de España. Y debemos decir que España es el mayor donante de vacunas para nuestro pueblo. Agradecidos, profundamente agradecidos, estamos todos. Son vacunas que nos llegan para continuar con los programas de voluntaria vacunación en todo el país. Ya vamos a dar a conocer dónde vamos a estar el día de mañana. Y todos los nicaragüenses, cada nicaragüense que recibe esas vacunas sabe que tenemos mucho que reconocer y que agradecer a India, a España. Y bueno, es el mecanismo COVAX el que nos hace llegar a través, o mejor, el Reino de España, a través del mecanismo COVAX estas vacunas que tan útiles y necesarias son para continuar promoviendo salud y vida. Y quiero agradecer también de manera especial todas las gestiones de la OMS, OPS, de la hermana Ana Solís aquí en Nicaragua como representante de la doctora Etienne, representante de la OPS y de la doctora Etienne. Todos los esfuerzos que realizan para todas las gestiones para que estas vacunas nos lleguen. Las autoridades anunciaron el calendario para continuar con la jornada en la cual se están inmunizando a personas con la vacuna AstraZeneca. Este que nos permite avanzar aquí en Managua, vamos a estar mañana en el Lenín, en el Berta, en el Manolo, en el Policlínico Iraní y en San Rafael del Sur, en el Centro de Salud. Y en Nueva Guinea vamos a estar ahora, me contaban los compañeros, cómo se preparan porque está lloviendo, que esa zona llueve mucho con toldo. Me decían los compañeros como las personas acuden desde la madrugada con un café, con algún alimento para esperar que inicie. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.